En estas semanas que han pasado, Rilogic de nuevo nos ha dado uno de los últimos spoilers para su actualización O al menos eso espero, yo creo que ya este es el último video de spoilers que hago Porque ya vamos en octubre y aún no sale la próxima actualización Pero no me sorprendía que ya salga en estas próximas semanas O por lo menos para el próximo, ¿ves? Entonces, si quieres ver los spoilers más interesantes de estas últimas semanas Que van desde un nuevo tipo de líquido en el juego Hazte una semilla con más dificultad que Headfix el boy Pero, obvio, sabiendo, que si no te quieres perder nada de estos anuncios Te suscribas y le des like al video Para que no te pierdas ningún video de estos por el algoritmo de YouTube Así que, quédate a ver Spoilers de la siguiente actualización de Terraria Bien, empecemos con algo que nos va a molestar a muchos Más en los meros jueves Porque son los jueves de racismo Ya que meterán un nuevo tipo de roca arcoiris Por lo que dice Red Este tipo de roca va a aparecer en cualquier semilla Que tenga una parte de Celebration No dice específicamente que va a ser una roca arcoiris Y ese arcoiris que pone Puede ser algo más Pero conociendo a Red y sus ideas Muy seguramente este es un nuevo tipo de roca Además de las que caen hacia arriba en esta actualización Siendo sinceros Meter más rocas es más divertido en el juego Probablemente para el creador sí Pero para uno, ya lo estoy empezando a dudar Ya que con esta ya tendríamos 5 tipos de rocas diferentes en el juego Bueno, normalmente me dejan callado siempre los desarrolladores con sus ideas Porque las implementan muy bien Y sea lo que sea, termina siendo algo divertido al final No como otros que no pueden agregar 3 mugrosos mob Porque dicen que no es divertido Habrá que ver estas nuevas seeds en el juego Para notar si valen la pena O no estas piedras Ahora, no sé si recuerden en el video pasado En donde Cenex hizo una encuesta en Twitter Sobre una mascota con utilidad U otra cosa, ya no recuerdo muy bien cuál era la otra El chiste es que en esta votación Había terminado ganando una mascota con un poco de utilidad Entonces, bueno Pues ahora Ya tenemos adelanto de esta mascota Que va a ser un hada Con un hacha en la mano Su utilidad va a ser que nos dé un poco de madera De vez en cuando Cuando estemos cerca de árboles Se me hace preciosa esta mascota Y la verdad es que Qué bueno que empiezan a meter utilidad Un poco en las mascotas en el juego Ya con esta mascota Si no mal recuerdo Tendríamos 3 en el juego Que sería el Chester Haciendo de cofre El Gloomer Dando un poco de suerte Y esta hada Dándonos madera Solo me hace pensar Que si llega a una actualización Muy lejana Estamos hablando de un posible 1.5 Agreguen algún tipo de función A más mascotas en el juego Como que las mascotas de jefes Dejen caer algún ítem extra Si las tenemos contra este jefe O por ejemplo Buffs pasivos Como un daño extra Así de 5 o 10% Aunque esto lo veo un poco más difícil De implementar Por lo complejo que suena Todo esto de balancear Aún así pues La esperanza Muere al último Ahora Una de las cosas Que no sabías que necesitabas Para romperle las bolas A tus amigos Un nuevo ítem Que no sabría En que categoría meter Son Estas bolas de lodo Un nuevo tipo de lanzable Que son como Las bolas de nieve En cuanto a daño Pero a la vez Se queda el bloque colocado A ver Utilidad Esto que digas Mucha utilidad Pues No tiene Pero Va a estar chistoso Aventármelas con mis compas Ya que Así como los bloques de limo Que te van a hacer daño Al ahogarte Quisiera ver como esto ayuda mucho El troleo en compas En multijugador A ver si sale el primer rarito Que quiera vencer a algún jefe A pura bola de lodo Que ojo Si nadie lo hace Lo voy a terminar haciendo yo Bueno Así que Solo es esto Que sigo sin saber En donde categorizar Si es un arma O un bloque O un nuevo ítem Solamente Ahora Siempre quisiste saber Cuantos súbditos Tenías invocados Pero Que hueva contar No Pues Alguien en Relogic Pensó que contar Si era mucho problema Así que Agregaron Un nuevo contador De súbditos En el interfaz Esto se puede ver Abajo del buffo De tu invocador A ver Fuera de pedo Pues esto si tiene Alguna utilidad Para algún momento Del hard mode A los invocadores Porque luego si no sabes Si tienes el número máximo De súbditos Que te permites Y por ejemplo Cuando estás peleando Contra un jefe En multijugador No te da tiempo Ni de contar Cuantos invocas Así que Buena por ahí De Relogic La verdad Algo que nunca creí ver Pero Me deja feliz Con esto Ahora Vamos con el spoiler Choncho Del video Una nueva seed Que tenía pinta De ser más difícil Que Head Fixed Boy Hace unas semanas Chippy El youtuber más grande Terraria Subió un pequeño gameplay De una nueva seed De la siguiente actualización En donde Se ve que todos los bloques Están acomodados De tal manera Que parecen estar generados Aleatoriamente Demostrando la dificultad De esta seed Se marca Un speedrun De muerte Que murió De manera espontánea Solo explotó Y ya Siendo sinceros No sé si ya me gusten Mucho estas semillas Que su función Es hacer Imposible el juego Porque estas No las voy a tocar Ni con un palo Me gusta la dificultad Y me gusta Enterraria Pero que esta Se vea reflejada En los enemigos Patrones Etcétera Algo así como el calamity Que para pasarlo Tienes que mejorar Pero Con esta dificultad Se siente que es algo Que no depende de ti Por ende Estas dificultades Se vuelven frustrantes No sé No me termina De agradar del todo Hubiera preferido Que le dieran Un pequeño desubidón A la dificultad Pero mejorándole Algo a los enemigos Y todo eso Pero confío En que me va a sorprender De alguna manera Lo de Relogic Para que esto Termine siendo Algo memorable Algo que se me hizo Curioso Que no tengo idea Si va a estar En alguna sida especial O va a ser Algún efecto vanilla Va a existir Un nuevo bug Que cambie A las antorchas Ya puestas En el bioma En el que están Yo digo que esto va a ser Después de vencer Al dios antorcha Que va a cambiar Las antorchas Dependiendo del bioma En el que estén Para que no tengas Que hacerlo manualmente Que supongo Dos personas Se habrían quejado De esto Ahora si Pues me encanta La animación que tiene Para lo simple Que es este cambio Demostrando Una vez más Que Relogic Si se despiertan Con ganas de ese día Si se ponen A chambear Y por último Pero No menos importante Los líquidos Pueden estar Almacenados En burbujas Las cuales Entendiendo Entendiendo Por la imagen Que no pueden Ser destruidas Al contacto O con proyectiles Esto va a ser Como tener Los bloques De burbuja Pero esta vez Un poco Más bonitos Su utilidad Puede ser buena Por ejemplo En accesorios O monturas Que se activan Con agua Y como decoración Estaría chido Que por ejemplo Metieran algún otro Buff A ciertos líquidos Como la lava Que si atraviesa Una bala Con ellas Se vuelve fuego O las flechas Ciertos tipos De proyectiles No sé Una idea Que dejo ahí Al aire A ver si en algún momento Se vuelve Canon algo De lo que estoy diciendo Así que Gente Les recuerdo Una vez más Que se suscriban A mi canal Si no quieren perder Nada de esta nueva Actualización de Terraria Porque así anuncien algo Aquí me van a tener También síganme Por mi Twitter O Instagram Que luego Ando activo por ahí Hablando de eso O en mi canal secundario Que de una opinión Más extensa Sobre esta actualización Entonces Ahora sí Fue todo por hoy Y ahora Les saquense de mi video Gracias